Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estáis viendo el comienzo de un streaming que tuvo lugar hace unos cuantos días, porque intento arreglarme un poquito, pero falta de tiempo, pues no puedo hacer todo en ambas plataformas. Ya sabéis algunos a qué me refiero exactamente. Y os suena esta música porque sí, es Symphony of the Night, aunque bueno, en el título lo habréis visto, os habréis dado cuenta ya de que es el siguiente capítulo, lo jugamos en directo, nos lo hemos pasado y os lo traigo de poquito en poquito para que también lo podáis disfrutar ahí, ya que lo empezamos en YouTube y es lo suyo, es justo. Lo que ocurre que, es lo que os digo, no tengo demasiado tiempo y estamos intentando conseguir el partner en Trovo, como ya sabéis, ahí tenéis abajo el enlace en la descripción, para echarle un vistazo os podéis pasar por los directos, chicos, estamos mínimo todos los días, puede fallar uno, pero echad un vistazo, mínimo todos los días, de 8 de la tarde a 12, 12 y media de la noche, hora española, ¿vale chicos? Y mientras, pues intento también hacer alguna otra cosita para poder hacer más fácil toda esta labor, pero de momento no lo consigo, así que vamos poco, poco a poco. Pues espero que disfrutéis del juego, de lo que faltaba del casino invertido y todo eso, y no me voy a enredar mucho más, solo os digo lo de siempre, darle un fuerte like, que Maloni se pone muy contento, ahí abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita y también tenéis el botón de miembros, claro que sí, por supuesto, por si queréis apoyar de ese modo, además tenéis algún vídeo propio para vosotros que no tiene el suscriptor normal y corriente y tenéis toda mi gratitud, desde luego, porque se agradece muchísimo y es más apoyo del que vosotros creéis, por muy poquito que sea, porque muy poquito, pero ayuda mucho. Ahí me veo duplicado cuando empezamos el directo, porque tuvimos unos problemas con un multi-stream que intenté hacer, ese es el problema que no hemos podido resolver de momento, pero nada, os dejo con la serie y espero que disfrutéis de este gran final, bueno, queda un poquito, pero después de unos pocos capítulos veréis cómo culmina este fantástico videojuego de culto de 1997, increíble, que salió originalmente para PS1, para la Playstation 1, para la primera Playstation, y ahí se me oye. Vamos para allá, chavales. Ahora, ¿por dónde voy? ¿Algún experto por aquí en el tema? Bueno, más o menos, por lo menos... Vale, tenemos salto doble, porque no recuerdo muy bien. La pena, digo yo que me habrá dado tiempo que se entere alguien, ¿no?, de que al final, si no podíamos hacer nada en YouTube, estábamos en Trovo, porque había un chico, que es nuevo, que me dijo que era su juego favorito, y bueno, puede, puede venir para acá, no hay problema. Vale, chicos, pues somos unos poquitos, y vamos a ver. El audio, ¿lo veis desfasado o va bien? Anormal, hacia adelante. Vale, ¿cómo hago las cosas aquí? Espera, que no me acuerdo ni de los hechizos, ni de nada. No sé cómo me transformaba. Bruma. Pajarraco, ¿el pajarraco era? Este es el lobo. Va bien. Vale, perfecto, me alegro. A ver. Ha sido desesperante hoy, ¿eh? Ha sido desesperante hoy, pero de necesidad. Vamos por arriba, entonces. Vale, vas a pillar. No me hacen mucho daño, así que... Y mi demonio, por lo menos, parece que ayuda. Me voy a cambiar el sistema de audio, pero para mí, ¿eh? No para vosotros. Vosotros vais a seguir oyéndolo igual, pero a mí me está molestando un poco, porque me llega un poco lagueado. Medio segundo, o algo así. Y creo que ahí, bien. Si hay algún problema de audio, lo que sea, me lo decís, que me gustaría poder solucionarlo. Estaría bien. Y tenemos dos entradas. O sea, por aquí y por arriba, vamos. Allí estaba el jefe, creo. Sí, puede ser. Entonces, mira, vamos para acá, para atrás. Por este hueco. Me han dejado comentarios en Symphony of the Night. Si me dais un segundo y los contesto, venga, por fi, please. Que no, que va bien 100%. No fake, link mega. Me da por culo y hasta el Xbox también, ya. Menos mal que no habíamos avanzado nada. Que había sido un bicho. Hostia, qué cagada. Vale, lo he pillado, lo he pillado. Lo he pillado tarde, pero lo he pillado. Como ando un poco de mala leche. Vale. Relaja, ¿eh? Relaja, cariño. Vale. Vale, o sea que te... Te bloquean. A ver por dónde elijo ir. Te bloquean. Ok. No sabía, ¿eh? Fijaos todo lo que sea de este juego. Venga, pues... Vamos a hacer la parte de abajo. Vamos por aquí. Eh... Claro, tengo que andar con bastante cuidado. Porque ese juego... Se puede poner bastante perro en nada. Esta zona no es exactamente igual, pero... Hombre, quiere recordar un poco en pequeño, ¿no? Digo, por probar... Nada. Y rodeamos por abajo. Toma. Life match up. Perfecto, pues cojonuten. Mira, hemos hecho bien viniendo por acá. Vale, pues vamos a intentar hacer una partida un poco decente, ¿no? Aunque sea medio decente. Y avanzar un poquito. Vamos a tirar por aquí. Joder, es que todo se parece, macho. Con el maldito fuego ese me tiene hasta un poco... Un poco cargado, ¿eh? Un poco hasta el nardo. El tío este, ¿eh? Fuera. Pilingui. Vale, ya me he centrado un poquito más. Ya parece que en vez de muñones tengo dedos. Dedos como chorizos, pero... No muñones. Bien, 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 bien. Vamos poco a poco. Es aquí. Es aquí. Y una katana. Es esta zona. Uy, un bicho gordo. Acabo de ver algo por ahí. En la pared de al lado, cuando salgas, también hay. ¿En serio? ¿Otra vez a matar pilinguis? Bien. Bien. Mal sitio tuve que caer, ¿eh? Así por lo menos relleno un poco los corazones. De vida vamos bien. No me preocupa tanto, pero... ¿Puedes dejar de llenar todo de mierda, tío? ¿Eh? ¿Puedes dejar...? ¿Qué te echo yo, hombre? Para sufrirte tanto. ¿Y por qué no uso la bruma o el murciélago? Me pregunto. Me pregunto. Falta costumbre igual. Quizás es eso. Mira cómo grazna. Qué majo él. Oh, yeah. Hearts maximum. Vale, pues tenemos un poco más de corazón. Es que hay demasiadas zonas secretas aquí, ¿eh? Me piro. Ya verás tú este. Las hostias que me va a dar. Eh, quieto. No. Bueno, aquí tampoco. Venga, entonces no pasa nada. Vamos a reventarlo. Ah, mira. Él también sabe lanzar cosas. Vamos, tío. No te cebes. Que no sé cuál es vuestra rutina de movimiento. Vale, uno tieso. Otro tieso. Yo me los mato todos, hombre. Bueno, no sé. Me he hecho muy valiente. Pero que salen más. Pero que clase de voodoo es esto. Que se reproduce. Y cómo puedo acabar con todos. No paran, no paran, no paran, no paran. Esto es una fiesta. La fiesta de las hostias. Vamos. Pues tengo que acabar con ellos. Esto es criminal. No, me parece que no voy a poder, eh. Son muchos. Y cada vez más. Olvídate. Hostia, pero esto es muy jarto, ¿no? Porque quitan uno. Y entonces voy tranquilo, pero... Esto es una járcada, padre. Pero que se está llenando aquí. Esto es un buka que terrible. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué hay 12? ¿12 millones? Me dejáis andar. Me dejáis andar. Cada vez más, macho. A ver, vamos a probar a hacerlo rápido. Vale. Ni rápido ni... No, de rápido nada. Pues si hay algo oculto por ahí... Espérate. ¿Qué lanzas tú? ¿Cómo lo lanzas? Vale. Primero tengo que saber cómo se comportan mis enemigos. Antes de atizarles. ¿Qué va a hacer? ¿No? Vale. Va. Sencillo. Eso es sencillo. ¿Por qué ahora tengo cuchillos? ¿Por qué he cambiado la ballesta, tío? La culpa es tuya. Madre mía. Mi ballesta querida del alma. Pues es que esto es una burrada. Vale. Me esquiva. ¿Os acordáis de un demonio? El de los chunitos. Madre. ¿Y esto? ¿Cuántos demonios hay? ¿Cómo esquiva? El muy perro, ¿eh? Ven aquí. Ven aquí. Me quieres sacar por la espalda, ¿eh? Qué bien. Guarda cosas para curarte. Buen consejo, ¿no? Vale. Pues podemos tirar para acá abajo. O podemos... Podemos meter por ese... Nos podemos meter por ese lateral. Yo creo que puede ser buena idea. Ir de arriba abajo. Poco a poco. No tengo corazones. Vale, bien. Era buena idea. ¿Qué hay aquí? Escudo de diosa. Oye, por cierto. Tenía escudo, ¿no? Lo que pasa es que no lo tengo puesto. Equipamos. Mano vacía. 37 defensa. Pues va bien, ¿no? Moon Kitty, Kawaii... ¡Uh! ¿Qué tal? Bienvenida. Aquí sí que me vas a ver manquear. Madre mía. ¡Suelta! ¡Maldito! Me deja bugueado ahí. Pero será cabrón. Me piro. No hace más que lanzar mierda. Y claro, por ahí empalmamos, ¿no? No. Pero bueno, más o menos. ¿Qué tal? Uy, qué toca jefe. Ya verás. Uy, qué toca. Pero este no me lo había cargado yo. El apestoso este. Ostras, que no quedó grabado. Seguro. Este me lo cargué. Este me lo había cargado yo. Está en el último directo por ahí. Además no me costó mucho. Creo. Veneno. Claro, veneno. Los gusanitos estos. Los gusanitos. Pues... Había hecho más cosas, ¿eh? O me mataron y no grabé. No lo sé. No lo sé. Pero vamos arriesgando. Sin brazos. Sin brazos y sin piernas, chaval. Para que vuelvas. Los putos bichos estos me tienen frito bastante. Dale, dale en el cuerpo. Ahora. Pero vamos, ¿quieres subir, hijo? Venga. Vaya, hombre. Me va a costar, ¿eh? Además va apurado. Y quitan mucha vida esos bichos. Pero bueno, venga. De la que viene, una... Mierda. Pues liada. Liada porque ahora toca otra vez. Toma, ya, chaval. A casa. Y vida máxima. Tenemos 443 de vida. ¿Qué os parece? No está mal, ¿eh? No está mal, no sé. No está mal. Lo único ahora, pues... Me equivoco con otros juegos. Porque, claro. Tanto juego diferente. Pues me vais a contar tú a mí. Ando medio disléxico perdido. Y un anillo. Anillo arcana. Habrá que mirar a ver qué hace. Anillo pales. Anillo con poderes sagrados. Piedra lunar. Mejora el estado tras el atardecer. Y, claro, ¿qué me pongo? Anillo de oro. El de Ares venía bien para pegar algunas. Anillo arcana aumenta. Apariencia extraña de objeto o algo así. No entiendo muy bien qué hace. No tengo ni idea. No sé qué significa. No os digo más. Pero bueno. Porque para allá no hay más camino, ¿no? Sí, pero para dar la vuelta. Entonces la cosa es avanzar. Bueno, podemos dar la vuelta. ¿Qué coño? Si es que no hay más aquí. Entonces damos la vuelta. Subimos otra vez. Vamos por la parte de arriba. Y ya nos haremos las partes. Se quedan... Es que... Es que hay unas partes que me... Me convendría revisar. Bastante bien. Tengo mucho abierto por ahí. Venga, vamos a tirar por aquí. ¿Qué os parece? Y va lento. Vaya. Qué mal. Qué mal. Toma. Cogelo. Buenas a todos, por cierto, buenas a todos Que hoy he tenido bastantes problemas para poder emitir un poco en condiciones Y bueno, por fin estamos aquí Pues vaya, qué pena, José, tío No sé, sería volver por aquí Bajamos, porque quiero mirar unas cosas luego Porque me parece que el camino gordo está por ahí, arriba Entonces casi... ¡Hala, chaval! Que hay una zona para bajar Me doy la vuelta, lo acabo de ver Estoy medio ciego, ¿eh? Estoy medio ciego Yo quiero un dash, le falta un dash a este juego Quiero un dash Me vendría bien Bueno, pues no me queda otra Hay que darme la vuelta Siempre me equivoqué el botón Claro, porque sería... Sí, hay que darse la vuelta No queda otra Entiendo, entiendo Vamos a ratonear un poco, ¿no? Y a ver dónde quería ir Por aquí abajo, claro Quería que me lo había dejado De hecho, hay un cacho Tenemos esta zona de aquí Que creo que no la he explorado Va a ser que no Y la otra tampoco Y una es una zona de guardado Efectivamente Y la otra no sé lo que es Pero termina ahí O empalma con la otra zona del techo A la que quiero ir De ahí abajo Y digo techo porque como está al revés el juego Aquí hay un ladilla de estos, ¿eh? No acuerdo ni cómo se hacen los poderes Ni nada Pero mira Qué mariposas mapónicas, ¿eh? Miramos Y efectivamente Va a empalmar eso Va a empalmar Pero no seáis mal pensados, ¿eh? Empalmar de unir, ¿eh? Cochinillos Vale Pues unas pocas cosas sí que había Voy a necesitar esa suerte Vale Gracias, tío Por la sinceridad Venga Un saludo, tío Por aquí estaremos, ¿vale? Hay que investigar A ver si hay zonas ocultas Por algún sitio, macho Bueno Pues sí Este juego es difícil Por lo que me han dado a entender Es bastante complicado Pero bueno En principio Espero que no se me No se me atragante mucho Al final siempre estoy acostumbrado A jugar a cosas chungas Prácticamente todos los juegos A los que le doy Son bastante difíciles Mierda Ya tenemos al bufalote ese Bueno, vamos a darle en el culete Eh, quieto Eh Me pega una cos fijo Es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Bueno, se ha enfadado Ven, ven, corre Mira que coge impulso, ¿eh? Fijo que impulso Estaba esperando el momento En el que me tocara esquivarlo Jacko Bones Habrá alguna Habrá algo aquí Hay algo, ¿no? Se puede subir Lo que pasa es que unir zonas De momento es lo que Vale, venga Que esto no es muy peligroso Luego si hay que dar la vuelta No hay ningún problema Esto es la ¡Hostias! Vale 83 De un golpe Así Pero si no me da tiempo Vamos, pilla, hijo Esto va a ser mortal De necesidad Pero si es que no me da tiempo Pilla, pilla igual Me va a matar Y ahora que me soluciono, chaval Vamos Vale 7 de vida 7 de vida Venga, 7 de vida Ya estoy muerto Más me vale Correr Vale Bien Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Entonces Con la zona de reloj Ya no sé si me atrevo Porque Para acabar con los bichos esos Es Yo quiero acabar con ellos Eso de esquivar No me gusta Soy así Mierda O sea que Yo disparo ahí Me quedo sin ello Pero de buen rollo Como está el castillo del revés Macho Pues vamos a ver Si podemos unir Por lo menos la zona esta Mira Vamos a Vamos a investigar por aquí Eh Que me caigo Mira que a veces Lo del salto Es un tema Ah, bien Date la vuelta Hermoso Guapo Vale Madre mía Madre mía Madre mía Que malabares Se está montando este Ahí arriba La de Dios Y claro Y claro Yo aquí investigando A ver donde hay zonas ocultas Porque hay muchas zonas ocultas En ese juego Y puede ser importante Encontrarlas Ese estaba quedando solo Se había calentado antes De una manera Pero brutalísima Y dices Macho ¿Dónde vas? Vale Aquí no hay nada A ver si por aquí cerca Hay algo interesante Por aquí tiene que haber Algo de peligro Me estoy oliendo Que en cualquier momento Me van a hacer Tracatra Y si encuentro Una zona de guardado Cerca Pues podría estar bien No digo que no A ver Es que Por aquí no hemos subido Es el lado contrario E Una poción Claro Lo que habíamos visto antes Y esto parece que está roto No hay nada Bueno Ya estamos con las Con los víctimas Bichos estos Que los tengo un asco Ya estamos Con las hídras Bueno Yo quiero saber Que dan Mierda No me da tiempo No me da tiempo A quitarme Bueno Pues me voy Que os funda Hijos Bien Un corazón por 55 De vida Buen cambio No me da tiempo No me da tiempo Bien No me da tiempo Vale, vamos bien, ¿eh? He visto algo por ahí Vale, no No sirve para nada Un dólar Ratas, tíos Podrían darme un poco más Hay 250, ¿qué es la moneda de esas, tío? En este juego no sirven Para absolutamente nada Un dólar, ¿qué haces? Si el bibliotecario Es una araña Joder, como rebota 123 Me va a costar No lo voy a coger No lo voy a coger Porque ya me lo conozco Ya me sé yo lo que va a pasar No lo voy a coger ¿Súper? ¿ Yani me? ¿Súper? Bueno, ha sido un camino más o menos largo Algo habremos hecho Bien, ya sé dónde estamos Y también creo que sé cómo voy a poder bajar Así, ¿no? ¿Qué haces, eh? ¡Madre mía, que tiran ondas vitales y todo! Tiran Kamehameez Talismán ¿Y el talismán dónde se pone? Aquí, ¿no? Puedo absorber el daño recibido Aunque Puedo absorber el daño significa que algunas veces lo absorbe Y otras veces no, me imagino Bueno, ya verás, este ahora se calienta Tira su rayo de la muerte Y ahora yo bajo Y le doy inoxión Así Claro, con la nefasta consecuencia de que vuelve a salir Ah, no, 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 no vuelve a salir Y aquí tenemos otra zona ¿Será punto de guardado? No tengo ni idea ¡Ay, tío! Que ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy En el principio del todo ¡Ay, tío! ¿Qué es eso? Era como un dodo Zombio ¿Qué mierda? Ah, vale, 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 vale Que vuelve Digo, le dejo marchar tranquilamente y que le den Pero no, vuelve, vuelve Mira lo de la roca La roca, los bichos, el agua y todo eso Y por ahí hay todo un mundo submarino Para explorar No, no quiero parar el tiempo, me da igual Podría meterme por aquí ¿No? Pues aquí ahora no hay camino Bueno, sí, este Este, básicamente este Aunque bueno, mire luego para allá Ahora me interesa bastante Echar un vistazo por aquí Por lo que todavía es el castillo Y digo yo, ¿para adelante o para abajo? ¿Para adelante o para abajo? Para abajo, venga Uniremos zona Eso se hacía Ah, claro Pues ya rápido Bueno, bueno, bueno Que me tira Me tira un bombazo Ay, Dios Planta, hija de la gran ¡Madre mía! Como me han dejado Me lo han dejado como un bebé de los patos Ay, perfecto Venga Pues ahora que puedo Que he podido grabar ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? Ahora que estoy mejor Vamos a darle escaño ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío!